¿Era penal, Félix? Pues si solamente me das la opción de sí o no. Sí, es que así es. No, no es así. Es binario, claro, es sí o no. Lo marcas, no lo marcas. Perdóname, las tarjetas rojas no se aplican igual en una final. ¿Se cuida más o no se cuida más? ¿Cómo? ¿Así? No, 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 Félix. Tienes razón, Baños, algo te está pasando. ¡No! Tienes razón, Tienes razón. Los penales, porque el del partido de ida, que también hace Rotondi sobre Henry Martín, ni siquiera se revisa en nada. ¿Eres el ártico? ¿La marca son las marcas, pues? Exacto, la marca son las marcas. Ok, si nada más me orillas, me arrinconas a que te diga sí o no, te tengo que decir sí. Para ti, Toño. Sí, porque fue muy imprudente la barrida de Rotondi. Miguel. Sí. Para mí también. Vamos a escuchar al que sí nos tiene que dar más explicación, que es Roberto García Orozco. Que sí sabe. Nuestro especialista arbitral. No, ya le quitaste un poco de tiempo, Félix, pero bueno. Roberto García Orozco. Fue o no penal. Venga. ¿Qué tal amigos de Claro Sports y W Radio? Y decide sancionar el contacto que existe como pena máxima. Esta acción me parece que está pegada al reglamento y la interpretación de Marco Antonio Ortiz es correcta. Lo que tiene que mejorar, sobre todo la comisión de árbitros es el no ir a revisar esta acción, me parece que al VAR. No, creo que esta situación confunde más a los aficionados y a todo mundo. Me parece que el VAR tiene que darle el soporte a Marco Antonio Ortiz en la toma de su decisión y al final creo que es una decisión correcta que influye de manera positiva para el resultado del juego. Se cuestiona mucho y la verdad que se ayuda al equipo América, pero bueno, este tipo de decisiones son muy complicadas. El árbitro tuvo valor para tomar una buena decisión y al final Marco cumple con un buen trabajo dentro de la gran final del fútbol mexicano. Excelente, Tano. Perfecto, Roberto. Gracias. Es el comentario de la opinión de Roberto García Orozco. Félix hizo unas caras. No, pero tienes una cosa. A ver, yo coincido en algo con Roberto. Porque el árbitro ya la marcó. O sea, para él la vio, la marcó. Pero el VAR te debe llamar si flagrantemente estás equivocado. Venla a ver. No, no, no. Si estás equivocado. Si hay duda. Perdóname. Hay cuatro acciones. Las del famoso... No, no. El Peggy. Sí, sí. De acuerdo. Pero aquí es un penal que el árbitro lo marcó. Si el VAR estuviera convencido y tuviera una toma contundente para decirle te equivocaste, ven a verla. No, aquí lo que le da valor precisamente es que vaya el árbitro a verla al VAR. Es lo que realmente le da el valor a esta jugada. Lo que no sucedió en el primer partido es decisión ya de Marco Antonio Ortiz. Yo valoro que la haya ido a ver. La va a ver, la ratifica. Perfecto. Eso es lo que le da valor a la jugada. Yo valoro que la haya ido a ver porque, de alguna u otra manera, ya fue decisión del árbitro que tuvo esa red de protección. La vi en vivo y, aparte, la vi tres veces en el monitor y aún así digo que sí era penal. Correcto. ¿Para qué le llaman si es tan convencido? No, no, no. A lo mejor no estaba tan convencido hasta que la vio tres veces. Yo creo que fue muy sano. Fue muy sano que la haya ido a revisar. Me pareció muy sano. Ciertamente no se apega a los criterios que ya bien estableces, que son los que debería de aplicarse el VAR. Pero me parece sano que haya ido. Aquí hay algunos elementos que la gente que piensa que es un robo no toma en cuenta. Primero, Rotón dice que evoca dos veces. En la pérdida y en la barrida imprudente. Luego, el tercer error, ¿no? Porque son varios. Son los primeros dos. El tercero es no juegas la pelota. Luego, el siguiente cuando dicen es que arrasca la pierna. Es el pie de apoyo. Revisen la jugada y es el pie de apoyo de Israel. Indiscutiblemente, por supuesto, que él colabore en el contacto. Pero eso no exime a Rotondi de no cometer falta. O sea, hay que ser muy claros en esto. Pierdes la pelota, te barres, no juegas el balón y luego tocas al jugador con el pecho. Porque la gente decía, no, incluso trata de evitar el contacto con la pierna. No importa, lo puedes tocar con la cabeza. Entonces, yo creo que fue muy sano. Lo único que yo te diría, me parece que se equivoca el VAR y debería ser uno de los criterios, es ponle la jugada al árbitro en velocidad normal. Pónsela. Yo creo que es una dimensión diferente al árbitro. Pero si hay tomas en las que Rotondi parece que toca el balón. Perdón, pero al ir a... La pelota se levanta porque alcanza a tocar por lo menos con los tachones. Pero independientemente, si se lo lleva, aunque toque el balón. Pero aunque toque el balón, si después te lo llevas, les falta. El VAR provocó la famosa palabra de robo y todo porque la gente dijo, oye, espérame, a lo mejor no fue, tienen que revisarla. Y generaron esa duda. La jugada fue penal, la marcó penal, el balón la revisó, no estaba contundente de que no hubiera sido, marcó penal y al ir a revisarla generaron que la gente dijera, mira, ya que la revisaron... Esa es una manera de verlo. Esa es una manera de verlo. Yo creo que hay otra manera de verlo que es la de... La vio cuatro veces y aún así dijo que era penal. Tuvo más... O sea, la vio cuatro veces, Nico, y en la imagen no hubo un elemento. Es que ese es el tema de fondo. La vi cuatro veces y no hay un elemento contundente que me haga cambiar la decisión. Porque para eso es el VAR. Reviso la acción. Hay un elemento contundente que me indica que me equivoqué, la cambio. No hay, me apego. O sea, el árbitro se tiene que apegar a lo que decidió en el momento. Sí. Lo que yo les decía, una final que se decida por una jugada así... Puede ser una final o jornada cuatro, jornada cinco. El criterio tiene que ser el mismo, Félix, siempre. Estoño se sigue quejando del penal que le sancionaron a Argentina en Italia 90, imagínate. Los de Urrea en Querétaro en 85. Eso es. Gracias. Gracias por ver el video.